Hola mis queridos amigos, estoy aquí con mi amiga Mencía y os vamos a presentar un vídeo que hemos titulado La fauna urbana, espero que os guste. Adiós. La fauna urbana, espero que os guste. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.